¿Qué es su problema, hombre? Tú, aquí estamos caminando en este dios de escapar del desierto a casa de ti. Y sientes ahí a fila ese cochillo como si nada... ¿Te llamas un bandito? No, no, no es mejor que los reinos. No estás igual, bueno, bastante y ser un poescal. Idiota, sentado allí como... Mi padre era un poescal. ¡Cállate! Vamos, deténlo, deténlo. Esto no es sobre los nudos o caballos, esto es el pasado. Somos malditos, somos hombres orgullosos. Y tú, tienes el tiempo de un chagueo niño. Debemos saber que somos nuestras diferencias al lado.